No hablo al presidente de la república, a quien no conozco, ni al político, del que desconfío. Hablo al mexicano, al hombre de sentimiento y de razón, a quien creo imposible no conmuevan alguna vez, aunque sea un instante, las angustias de las madres, los sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y las congojas de la patria. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Ni los ejidos se devuelven a los pueblos, que en su inmensa mayoría continúan despojados, ni las tierras se reparten entre la gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente necesitados. Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, el 21 de marzo de 1919. Zapata fue asesinado hace 100 años, pero su legado vive. Bajo el lema Tierra y Libertad, Zapata reunió a más de 27 mil campesinos y campesinas, así como indígenas, en el Ejército Libertador del Sur con un fin. Defender sus tierras del despojo de los hacendados quienes los habían condenado a ser trabajadores asalariados. Se unieron a través de un nuevo modelo de organización autónoma para luchar por la recuperación de sus tierras, vivir de ellas de manera colectiva y libremente. Rechazaron la concepción de los políticos que veían en la revolución la posibilidad de imponer sistemas de gobiernos o derechos que no alcanzaban a las masas campesinas. La historia del caudillo del sur es la historia de la lucha de campesinos y pueblos indígenas por la reivindicación de sus derechos, la defensa de sus tierras, bosques, agua y recursos naturales que consideran suyos desde épocas ancestrales. Murió Emiliano Zapata, el zapatismo ha muerto, aseguró el periódico Excelsior tras la emboscada mortal al líder campesino el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. Un siglo más tarde, Zapata vive y se manifiesta en cada lucha popular por el territorio, la justicia y la libertad. Existe un Zapata vivo, escondido, perseguido. Es el símbolo de las luchas agrarias al margen del control gubernamental y de las historias oficiales. Escribe Alicia Olivera de Bonfil en su artículo ¿Está muerto Emiliano Zapata? Y es que las causas que lo llevaron a levantarse en armas aún persisten. La historia del zapatismo creó un puente a través de los años entre Morelos y Chiapas. Fue el primero de enero de 1994 cuando pueblos mayas de Chiapas se levantaron en armas, declarando la guerra al ejército mexicano para darle continuidad a las reivindicaciones enunciadas por el zapatismo de hace 100 años. Desde hace 25 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional recuperó en su discurso y en su organización no solo la figura de Zapata, sino la lucha del zapatismo en su conjunto, logrando construir municipios, escuelas y clínicas autónomas, así como cooperativas y numerosos proyectos productivos. Zapata es nombrado por los zapatistas del sureste como Botán, el guardián y corazón del pueblo. La historia oficial colocó a Emiliano Zapata como un símbolo del inicio de un movimiento que terminó por transformar la revolución en las instituciones oficiales bajo un sentimiento nacionalista de la sociedad. El Estado se apropió de la imagen de Zapata para afirmar que el nuevo gobierno era el resultado de esa revolución. En 1920, Álvaro Obregón comenzó a realizar actos en conmemoración de Zapata, junto con el reparto de algunas tierras para apaciguar al campesinado. Fue ahí donde inició la construcción de la memoria oficial del revolucionario, aunque fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas en el que se realizó el mayor reparto agrario en la historia moderna de México. Luego, la lucha zapatista fue incorporada en los libros oficiales como parte de un proyecto cultural a lo largo del país con la finalidad de unificar la nación y consolidar el poder, lo que al mismo tiempo implicaba un proceso de olvido para impedir que se transmitiera la columna vertebral del zapatismo, que de manera permanente peleaba contra un sistema de opresión e injusticia. El doble discurso en la historia de la figura y legado de Zapata continúa. Por un lado, este año fue declarado por Andrés Manuel López Obrador como el año del caudillo del sur. Pero por otro lado, los pueblos continúan en lucha y resistencia por defender lo que les pertenece y reivindicar sus derechos. El movimiento que empezó contra la industria azucarera hoy se posiciona contra megaproyectos que atentan contra la vida, salud, economía y territorio de los pueblos. Tal es el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos. El 10 de febrero, en Coautla, Morelos, el presidente llamó radicales de izquierda y conservadores a quienes han continuado con la lucha zapatista. A los 10 días fue asesinado Samir Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla-Tlaxcala, uno de los principales opositores de la termoeléctrica en Huesca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos. Pese a esto, a los tres días se realizó una consulta para aprobar el funcionamiento de la planta eléctrica, lo que violó el derecho de los pueblos indígenas a tener una consulta previa, libre e informada. Como esta, se han llevado a cabo otras consultas ciudadanas para avalar megaproyectos que afectan principalmente a las comunidades indígenas. Este tipo de consultas no tienen el carácter de indígena que establecen los estándares internacionales, al exigir que se realicen de manera previa, de buena fe y por medio de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Este 10 de abril, los gobiernos federal y estatal realizaron una conmemoración del centenario luctuoso de Zapata en Cuernavaca, Morelos, misma que estaba programada en un inicio en Chinameca. Sin embargo, se cambió la sede debido a que los pueblos morelenses declararon persona non grata a Obrador. Por su parte, varios pueblos en resistencia de Morelos y el Congreso Nacional Indígena se concentraron en Chinameca para reafirmar su lucha contra los megaproyectos que el gobierno actual ha impulsado y así continuar con la herencia de Emiliano Zapata.